Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, en este mediodía caluroso, nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. En un momento también importante para los cristianos, para los que estamos en la Iglesia, para los creyentes, para los católicos, que es la Paz, que es la Cuaresma. Nos estamos preparando, como ya hemos empezado hace una semana y media, estamos transitando ahora y terminando ya la segunda semana de este tiempo de Cuaresma. Habíamos dicho que la Cuaresma es un tiempo penitencial, un tiempo para acercarnos al Señor, un tiempo para celebrar la Semana Santa, para celebrar la Pascua. Y para eso, estos 40 días previos, nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. La Palabra de Dios en estos 40 días, en este caminar, la Cuaresma es un caminar hacia la Pascua, hacia la fiesta de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, es una invitación a la conversión, habíamos dicho. Es una invitación a dejar de hacer lo que éramos para convertirnos en algo nuevo. Ese es un llamado que nos hace la Palabra de Dios. Nos hacía San Pablo el primer día, el miércoles de ceniza, en una de sus cartas, San Pablo decía, déjense reconciliar por Dios. Dejarnos reconciliar significa no ponerle obstáculo a la gracia de Dios. Dejarnos que Él nos ayude a reconciliarnos, a ser mejores, a cambiar. Es la única manera en que podemos vivir en paz, no solo nosotros, sino la sociedad entera. Mi familia, vivo yo en paz, vive en paz mi familia, vive en paz mi entorno, vive en paz mi ciudad, vive en paz el país, porque es como una onda expansiva. Empieza desde mí, vivir la felicidad, vivir la paz, la verdad, las justicias, la serenidad. Necesitamos esa paz y esa serenidad en estos tiempos difíciles. Miramos para cualquier parte que miremos hoy, nos encontramos con alguna violencia, con dificultades, con inseguridades. Por eso la palabra de Dios es un grito en este tiempo de cuaresma. Es un grito para cambiar, es un grito para convertirnos. Ya digo lo que nos decía San Pablo, déjense reconciliar por Dios. Pero hoy quería compartir con ustedes, en este mediodía, quería compartir lo que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, imagínense unos 300 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías, el profeta es aquel que le presta la voz a Dios, el que habla en el nombre de Dios, y el profeta hace un llamado urgente, un llamado explosivo, un llamado con toda la fuerza para que nosotros cambiemos de vida, para que, como decía San Pablo, lo va a decir en el Nuevo Testamento, dejarnos reconciliar por Dios. Miren lo que dice el profeta Isaías, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, escuchen la palabra. San Pablo dice que la fe entra por el oído, la conversión entra por el oído también, porque es escuchando, escuchando la palabra donde yo creo y me convierto. Dice, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblos de Gomorra, dos pueblos un tanto alejados de Dios y de los mandamientos, miren lo que dice, miren lo que dicen, las manos de ustedes están llenas de sangre, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Miren ese grito, la palabra cesar, es como un grito desgarrante, que sale del interior del profeta, en el nombre del Señor, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, como diciendo, pero hasta cuándo, no vamos a entender, no podemos comprender hacer el bien, no podemos vivir de otra manera que no sea violentamente, contestando con violencia, viviendo un mundo lleno de ruidos y dificultades, no podemos cesar de hacer el mal. Decía recién, que por donde miremos, nosotros encontramos dificultades, violencia, inseguridad, nuestras autoridades preocupadas por las cosas que suceden, pero para el creyente, esto tiene que ser la palabra, lo que nos guía, esta palabra de Dios, que es nuestro camino, nuestra luz, esta palabra de Dios. Y el profeta Isaías, en el nombre del Señor, nos dice, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, aprender a hacer el bien. ¿Dónde aprendemos a hacer el bien? En la casa, en la familia, en la sociedad, con los testimonios de las personas, aprender a hacer el bien. Los niños viven lo que aprenden, en la casa, si en la casa hay violencia, el niño va a ser violento, si en la casa hay mentira, el niño va a ser mentiroso, porque lo aprende en la casa. En cambio, si hay verdad, si hay justicia, si hay diálogo, va a aprender todo eso, va a aprender a vivir en la verdad, en la justicia, en el diálogo. En esta segunda semana del tiempo de cuaresma que estamos viviendo, este grito de la palabra de Dios, el grito de, cesen de hacer el mal. Estamos en una situación un tanto difícil, en todo el país, y diría en el mundo, guerras y violencia. Pero vamos a tenernos a nuestro país y a nuestra ciudad. Momentos de inseguridad, dificultades. Escuchemos nosotros, por favor. Escuchemos la palabra. Escuchemos lo que nos dice el profeta Isaías. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Y dice, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia a los huérfanos y defiendan a las viudas, vengan y discutamos, dice el Señor. Hagan justicia al huérfano y a la viuda. Hacer justicia, porque eso, si no hay justicia, si no hay verdad, si la justicia no funciona, también produce violencia. Por eso dice el Señor, hagan justicia. ¿Con quiénes? Con los que más lo necesitan. Y pone como dos colectivos ahí. Dos secciones de la sociedad, los huérfanos y las viudas. En el mundo bíblico, el huérfano no tenía a nadie, desamparado totalmente, ya lo imaginamos. La viuda también. La mujer dependía totalmente del hombre en el mundo bíblico. Por lo tanto, cuando quedaba sola, quedaba viuda, no tenía hijos, era una de las más desprotegidas. De las pobres entre los pobres. Por eso dice, socorra a ustedes, socorran a los huérfanos y a las viudas, a los oprimidos. A ellos primero, a los que tienen necesidades, a los que están marginados. Si no, no hay paz. Mientras haya marginación, mientras haya pobreza, injusta, dolor, no va a haber paz. Va a haber violencia. Y eso es lo que dice el Señor. Cesen de hacer el mal. Aprendan de hacer el bien. Busquen el derecho. Socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan a la viuda. Y luego, dice el Señor, vengan y discutamos. Preséntense. Discutamos, hablemos, dialoguémonos, dice el Señor. Dios quiera que en este tiempo, en este caminar cuaresmal hacia la Pascua, podamos escuchar la palabra de Dios que nos dice, cesemos de hacer el mal. Aunque sea, empecemos por nosotros, en mi casa, conmigo mismo, con mi vecino. Terminemos de hacer el mal. Cortemos la cadena de odio y de violencia. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!